Agradezco muchísimo al doctor Mario Alberto Garza Castillo, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, que nos acompaña aquí en la cabina de enfoque. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Te tocó también problemitas, ¿verdad? En la calle, el tráfico está ahorita de locos. Mucho, mucho tráfico. Este, mucha... Pues muy lento todo el movimiento. Exactamente, lento el movimiento en el tráfico, no así en la Comisión Estatal Electoral. No, no. Estuvieron ayer hasta tarde. Hasta tarde sí, tuvimos una sesión de carácter extraordinaria para efectos de llevar a cabo el proceso de declaratoria de validez de aquellos aspirantes a candidatos independientes que lograron el número requerido de respaldos o de manifestaciones ciudadanas y aquellos que no, pues también ahí en el acuerdo se resolvió. Se validaron 22 en total. Se validaron 22 exactamente, 11 aspirantes a distritos uninominales para el Congreso del Estado, 10 aspirantes para algunos ayuntamientos y un aspirante a la candidatura de gobernador. Exactamente. Y los que se quedaron en el camino, ¿cuál fue la razón? Pues hay una multiplicidad de razones en el sentido de supuestos en la ley. Los que se quedaron en el camino es que no lograron el número requerido por la legislación electoral, es decir, es un determinado porcentaje en función de si es un ayuntamiento, un distrito o la propia gobernatura. Es decir, no alcanzaron los respaldos ciudadanos necesarios para declarar válida su aspiración legítima a pretender una candidatura independiente. Recordemos que creo que ahorita es la declaratoria y luego ya viene el proceso de registro. Tienen que ir a registrarse a llevar su carta de residencia, etcétera, etcétera. Y pues esas otras personas o aspirantes que no lo lograron, bueno, no se quedaron muy cerca, otros pues hicieron sus esfuerzos. La realidad es que, si usted puede decir, es verdaderamente una situación muy importante, una dimensión de participación sumamente satisfactoria. Casi 700 mil personas se movilizaron para apoyar a estos 32 aspirantes, independientemente de los que lo lograron. Y no lo lograron y creo que eso habla muy bien de la participación política en Nuevo León. Es histórico. Es histórico, en verdad. Nosotros cuando tomamos protesta, y yo recuerdo mi discurso, decía que tenemos un reto como órganos electorales. No solamente nos encargamos de organizar elecciones, sino tenemos una función que va más allá, que es construir ciudadanía, una ciudadanía de 365 días. Tenemos una función de fortalecer el sistema de partidos. También quisiera aprovechar el foro para no satanizar a los partidos. Los partidos son instituciones funcionalmente necesarias para una democracia representativa. Pero también tenemos la función de que estas nuevas alternativas, que son las candidaturas independientes y las consultas populares, que son nuevas formas de participación política, pues también las tenemos que impulsar y regular. Y ayer, yo como presidente de la Comisión Estatal Electoral, me siento muy orgulloso del gran trabajo que se hizo en la comisión. El gran reto operativo que implicaba capturar, hicimos un dispositivo prácticamente de 120 puestos de captura, de los cuales utilizamos alrededor de 63. Con eso era suficiente para ir procesando los respaldos ciudadanos. Todos estos capturistas tuvieron una capacitación. Y finalmente, pues asumimos este reto, esta nueva figura. Y yo me siento en lo particular muy contento. Pues te toca un momento muy importante. Te toca estar encabezando la comisión en un momento bastante importante. La gente quiere saber, porque le llama mucho la atención el caso específico de Jaime Rodríguez Calderón, por la cantidad de firmas que se lograron recabar. Hubo una cifra que es, si mal no estoy, y corrígeme por favor si me equivoco, casi 60 mil firmas, 59 mil 702, que fueron invalidadas. La gente quiere saber cuál es la razón de la invalidez. Sí, prácticamente no quisiera particularizar en uno de los aspirantes, pero todos los aspirantes a candidaturas independientes tuvieron un cierto porcentaje de respaldos no válidos. ¿Por qué? Por los supuestos que prevé la ley, creo que es algo muy común. Y así lo advertimos en las diferentes aspiraciones de las candidaturas. Pues hay varios supuestos en la ley. Una, el primero es porque los datos no corresponden al padrón electoral. Muchas veces en el llenado, pues a veces uno lo llena, hicimos varios ejercicios en la propia Comisión Estatal Electoral para ver cómo implicaba llenar una cédula de respaldo ciudadano. Y pues sí, los espacios son chicos, puedes confundir un 6 con una G, un 5 con una S. Bueno, cuando los datos no corresponden, tú capturas el folio, la clave o el OCR de la creación del lector. Y si el sistema que tenemos nosotros, el padrón electoral en el sistema, pues no corresponde el nombre. Ahora sí que el sistema brinca, ¿no? Como decimos coloquialmente. Entonces, ese es un caso que es muy recurrente. Es decir, puede advertirse de que existan errores en el llenado, sobre todo. Puede ser esa hipótesis la más plausible. Segundo, pues que un ciudadano le dé más de una vez el respaldo ciudadano a un candidato. También aconteció muchas veces. Es decir, pues varios ciudadanos, yo no quiero ver en esto una malicia, ni mucho menos, sino simplemente, pues manifestaron su apoyo varias veces y este... ¿Qué dijeron? Para que llegue más pronto. Sí, o a cualquier aspirante te lo vuelven a pedir, a lo mejor no quieres decir que no, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay duplicados o triplicados, pues sabemos que nada más se registra el primero que entró al sistema y el otro automáticamente, como tú bien lo mencionas, pues brinca, ya no entra. Entonces, eso está bien, un número importante. Otro de los supuestos, pues tiene que ver con que en esa misma demarcación geográfico electoral, pues había más de un aspirante. Si una persona ya manifestó su respaldo ciudadano a un aspirante, vamos a suponer, en el caso de San Pedro, había... Que había dos. Entonces, si uno ya se lo dio a uno de los aspirantes, cuando se lo dé al otro, pues el que ingresó primero también es el que... Es el que va de ganas. Entonces, es el primero que va y los deja a la oficialía de parte de la Comisión Estatal Electoral, y son los primeros que se capturan, y se van capturando conforme van llegando. Entonces, de hecho, vamos a decirlo, hay cola, ¿no? Exacto. Se van poniendo para prever esto. Tercero es, o cuarto, ya no recuerdo, el otro supuesto tiene que ver con el hecho de que la demarcación geográfica no corresponda. Vamos a decir que yo estoy en mi respaldo ciudadano para un determinado municipio, otra vez digo San Pedro, pero yo vivo en Monterrey, mi credencial de elector tiene mi dirección en Monterrey, pues eso también el sistema automáticamente lo rechaza. Ok. Entonces, son los supuestos. El más estadísticamente, el más reiterativo es el del error. Al momento del llenado. Sí, y el segundo es el del duplicado, también es muy, 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 muy recurrente. Mario, platícanos. Ahora, ¿qué viene? Hablando de las candidaturas independientes todavía, ¿qué viene para quienes ya tuvieron el aval el día de ayer por la noche? ¿Hasta cuándo tienen para registrarse y la comisión cuándo hará ya válido o cuál es el proceso para decir ahora sí ya oficialmente eres candidato? ¿Cuáles son las fechas en las que se tiene que realizar todo eso? Sí, mira, ahí las fechas en el calendario electoral están justapuestas. Los candidatos, no solamente las candidaturas independientes o los aspirantes a candidaturas independientes, sino también los candidatos de los partidos políticos, tienen de aquí al 15 de marzo para registrarse con los requisitos. Pero cabe señalar que el 6 de marzo empieza la campaña. Entonces, no podrá iniciar campaña quien no esté debidamente registrado. Entonces, prevemos que en estos días va a haber una, para no perderse un sobredad de campaña. Oye, porque hay partidos que todavía no tienen definido un probable candidato. Hay partidos que seguramente todavía están en su proceso de selección de algunos de los puestos de representación popular y que lo podrán estar realizando con toda libertad hasta este fin de semana, estos días. Y pues tienen de aquí al 15 de marzo para decidir quién es, en función de sus respectivas convocatorias y procesos de selección y denominación de candidatos para ir a hacerlo. Lo que yo preveo, y de hecho la Comisión Estatal Electoral, el personal ahí, técnico operativo, estamos previendo eso. Tenemos un dispositivo para recibirlos cuando lleguen y a la hora que lleguen, ¿por qué? Al cuarto para la cierta. Porque sabemos que las campañas empiezan el 6 de marzo y nadie va a querer perder un día de campaña. Claro, y mucho menos una semana. Exacto. Creo que es legítimo y muy entendible. Entonces, pues haremos todo lo que está en nuestra parte para dar la atención. El proceso de registro del candidato es un proceso que implica pues una revisión exhaustiva de la documentación que se lleva. Y luego tenemos que sesionar el Consejo General para formalizarlo en una sesión y que puedan estar en tiempo y forma para el proceso electoral que esperemos que, como hasta ahora, sea una fiesta democrática. Exacto. Hablando ya en general del proceso electoral, aquí nos volvió en el próximo 7 de junio. Mario, ¿cuánto nos va a costar? Hablando de lana, ¿cuánto cuesta el llevar a cabo todo este proceso que todos esperamos sea democrático? ¿Hay números al respecto? Sí, mira, bueno, prácticamente te voy a hablar, digo, hay números, aproximadamente hay un financiamiento público para los partidos políticos que oscila entre, tanto para actividades ordinarias como para actividades de campaña, entre 85 millones de pesos para todos los partidos. 85 millones. Y eso se reparte en función de la fórmula que existe, en función del rendimiento electoral que tuvieron las últimas elecciones. Y luego nosotros vamos con el Instituto Nacional Electoral, creo que esto es algo de las novedades del Sistema Nacional Electoral y algo muy positivo. Vamos en conjunto con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, donde llevamos esta nueva modalidad de casilla única. Creo que fue prácticamente una casilla única que viene a racionalizar el gasto, viene a ser la elección en ese aspecto menos onerosa. Vamos a tener solo un puesto de votación con los funcionarios, insaculados y asignados con el INE, donde la Comisión Estatal Electoral va a coadyuvar en la capacitación y ahí iremos mita y mita en el costo de las casillas. Y ahí el dato te lo haré llegar. Por favor. Sí, para que la gente lo tenga presente, básicamente. Oye, ¿y la Comisión Estatal Electoral cómo está...? Perdóname. Aquí lo tengo. A ver, adelante, de una vez. Para no, para no, fíjate, estamos en el entendido de que aproximadamente el voto va a costar, digámoslo así, alrededor un poco más de... 148, déjame saco ahí. En 2012 fueron 488 millones. Ajá. Para dos elecciones, para los alcaldes y para los diputados. Y en el 2009, que es una situación similar a la que tenemos ahora. A la de ahora, ajá. Fueron 433. Lo que no estoy viendo aquí es el dato prospectivo. 433 millones fue lo que costó en 2009. 2009, la elección. Por la elección de gobernador. Sí, ¿qué implica esto? Pues todo lo que deriva de los procesos de capacitación, el pago a los funcionarios electorales. ¿Y todo esto se transparenta? Sí, claro, claro, claro. Todo está... Todo, todo, por ejemplo, documentación electoral, material electoral, este... Todo son licitaciones públicas nacionales, que están dentro de la ley de licitación, este... Y bueno, todo está prácticamente en convocatorias públicas. Y bueno, una gran parte, aquí está también comprendido lo que era el financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, en el 2002, el voto, vamos a decirlo así, costó alrededor de 84 pesos. No va a variar mucho, te paso el dato. Este, y en el 2009, una elección similar, el voto fue alrededor de 82 pesos. Es decir, todo lo que implica movilizar al ciudadano, digamos así, son elecciones que cuestan... Es un costo elevado para un proceso electoral. Pero, pues, está justo la dimensión de la sociodemografía del Estado de la Emolión. Y de las cifras que nos dabas ahorita, va incluido ahí el financiamiento para los partidos. Claro, claro, claro. También están contados los independientes. Ah, bueno, así es, claro que sí. Ahí, ¿cómo varía o en qué se basan para la cantidad de apoyo que se le da a uno que se le da a otro? Porque tenemos entendido que para... o sea, no es la misma cantidad para todos. Sí, no, no, no es la misma cantidad. El sistema de financiamiento de la vida pública, pues, implica un financiamiento público ordinario para los partidos políticos que es igualitario, por decirlo así, en el 30% de lo que está destinado para todos. Y el 70% se reparte en función de su rendimiento electoral. Y ahí hay una fórmula. Los candidatos independientes no pueden entrar en esta parte del rendimiento electoral porque, pues, evidentemente no participaron en elecciones pasadas y la figura no existía. Entonces están dentro de un sistema de financiamiento que se les considera como partidos de nueva creación. Aquellos partidos que también acaban de nacer se les otorga un financiamiento equivalente al 2% en las últimas elecciones. Y en este caso a los independientes se les hace un reparto, ya que tengamos definido cuántos al final se registraron para aspirantes a la candidatura a la Comisión Estatal Electoral, pues, nuestras áreas operativas, tenemos toda una área operativa en Organización Estadística Electoral que está articulando todos estos procesos de registro de candidatos. Tenemos 51 comisiones municipales ya instaladas, ya sesionando en los diferentes municipios del Estado de Nuevo León. Tenemos dentro de esas comisiones, pues, después habrá un despliegue aproximadamente de 6200 casillas que van a estar instaladas un poco más de 6200, que serán casillas únicas con el INE. Pues sabemos que ahora nos vamos a preparar para una lista nominal, o sea, es decir, para un electorado potencial de 3.600.000 ciudadanos que están en posibilidades de votar. Cuando se hace una elección nos preparamos para el 100%. Estamos estimando una participación superior al 60%, esperemos así sea. Entonces, en ese orden de ideas, la Comisión Estatal Electoral, tanto en su dirección de organización jurídica, de fiscalización, de comunicación social, tenemos que preparar los 51 debates en las comisiones municipales, los 26 debates para candidatos a las diputaciones uninominales y el debate para gobernador. ¿A partir de qué fecha se puede ya debatir los candidatos a gobernador? ¿A partir de qué fecha ya es posible? Estamos estimando que los debates se harán prácticamente en la última semana del mes de mayo, ya que la campaña vaya avanzada. Y en esos hechos estamos ya preparándonos para hacer todo el dispositivo, estarán oportunamente informados. Muy bien. Mario, pues muchísimas gracias, en verdad, por este tiempo para Enfoque Monterrey, te lo agradezco. Y, pues, sobre todo con ustedes, vamos a estar estrechamente en comunicación, muy en contacto, para todo lo que se tenga que informar a la población, que esperemos esté muy participativa antes, durante y después de este proceso. Claro que sí, si me lo permites, agradecer el espacio. Creo que una de las principales funciones es la comunicación política, y le agradezco y aprovecho para exhortar a la ciudadanía a votar este 7 de junio. Con un voto bien pensado. Claro, bien razonado. Por supuesto. Doctor Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León. Muchísimas gracias.